Queridos amigos, ¿cómo están? Mi nombre es May David, sean bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos hablando sobre el fallecimiento de Pimbit Rock. Así que, chequerao. Pimbit Rock Tener dinero, fama, carro, una casa y una linda familia. Pero no son felices amigos, no son felices estos raperos. Están viviendo una vida en la cuerda floja. Cuando hablamos de una cuerda floja nos estamos refiriendo a que usted está en un hilito. Lo que usted está haciendo no le está dando una felicidad. Puede decir que en cualquier momento usted puede irse. Porque se está juntando con un grupete de personas, es decir, en su entorno, que no lo está ayudando. Mejor le están quitando lo que usted tiene para luego traicionarlo. Así es. Amigos, y es que Pimbit Rock, un rapero con una trayectoria excelente, una trayectoria hermosísima, acaba de fallecer en un restaurante en Los Ángeles, California. Esta noticia me llegó gracias al Diario Libre. La vi hace unos minutos y es que esto está escalofriante en mí. Pimbit Rock se encontraba con una novia en un restaurante de Los Ángeles, California. Cuando estaba con ella ahí conversando, ya que es su novia, conversando con ella, hablando de la vida. Comían, no sé qué era lo que comían, pero comían algo muy bueno, muy exquisito. Y disfrutaban el momento. Cuando de repente entró un desconocido al restaurante, porque siempre entra un desconocido, alguien nunca ha visto. Cuando este entró, le dijo a Pimbit Rock, quiero esas joyas. Se le está pidiendo como que fue el que la compró, como que fue el que dio el dinero por esas joyas. Le dijo, quiero esas joyas que tiene o si no, te mato. Todos en ese restaurante se quedaron asombrados. Todos se quedaron en shock. ¿Qué está pasando? Cuando vemos a una persona con una alma, todos solemos quedarnos así. Así, así mismo. Pero, estas personas cuando van a hacer un atraco, van con Satán adentro. Así mismo hay que decir, van con Satán adentro. Así mismo es. Entonces le pide las joyas a Pimbit Rock. Pimbit Rock no quería entregarle las joyas. Así es. Su novia estaba ahí, pero él andaba en una jipeta. Parece que la dejó afuera. Y, de momento, al delincuente se le ocurrió dispararle. Muy fuerte. Le disparó. Sin piedad. Sin tener miedo. Sin esperar que algo le viene. Mira, estos delincuentes tienen que saber que si matan a una persona, tienen que saber en cualquier momento que le van a agarrar, que le van a coger. Que lo van a buscar. Tienen que saber eso. Usted no puede ir matar, matar, ultar. Usted mató, pero usted cree que usted está bien. Usted no está bien, amigo mío. Bueno, tengo para decirle que la policía de Los Ángeles en este momento te está buscando. Y es así. Todo el que mata tiene que pagar. Y los raperos están falleciendo muy jóvenes, amigos. Miren, es tentación. Murió como con 20 años, amigos. 20 años de edad. Se encontraba en un vehículo. Se tiraron dos tigres en una moto. Le dispararon en el pecho. Pero ya, tentación, quedó la historia. Solamente quedan los vídeos en YouTube. Los vídeos en Instagram. Solo quedan las historias. La galería. Solo queda eso, sus fotos. Pero Pimby Roth fue algo diferente. Entró un delincuente. Le disparó delante de su esposa. Creo que en este momento, su familia tiene que estar muy dolorida. Le mando condolencias a su familia. Que busquen una iglesia cercana. Que busquen al Dios verdadero. Y que esto se está acabando. Amigos, esto se está acabando. Cada día mueren 10.000, 15.000. Pero los raperos tienen que entender. Que tienen que ir a una iglesia a visitar. Por lo menos buscar de Dios. Porque ustedes no son felices. Ninguno. Ni aquí en República Dominicana. La mayoría tampoco son felices. Lo tienen todo. Dinero. Y es así. No son felices. Una breve pausa. Y les voy a mostrar unas cuantas imágenes de Pimby Roth. Y cómo era este muchacho. Así que, check it out. There was some sort of verbal exchange at this point. We're not able to get audio in the investigation. But then the suspect shot the victim several times. They just aren't able to really hear what unfolded at this moment. Now, I could tell you that we did speak to a gentleman that says he was the one that gave this victim chest compressions, tried to help him until an ambulance could get here. And he says he was devastated to hear that he had died. And he said he was the one that gave this victim to him. And he said he was the one that gave this victim to him. Amigos, y lo que quiero dejarle dicho a ustedes, un mensaje para ustedes, los raperos americanos, los que quedan vivos, los que están con vida. Y es que está pasando algo raro. Los raperos están falleciendo muy jóvenes. 20, 23, 20, 25, 20, 21. Cuando mataron a Tupac, desde que mataron a Tupac, mejor dicho, han estado muriendo un sinnúmero de raperos. Ellos van como en la lista. Pero tienen que entender que tienen que buscar de Dios, amigos. Tienen que buscar de Dios. Porque cantes, hagas música, tengas dinero, tengas fama. Eso no te está haciendo feliz. Cuando tú vayas a la iglesia, busques de Dios, le ores a Dios. Papá Dios, dame esto. Lo que tengo me lo diste tú. Ya, y tú vas a entender que todo lo que tienes te lo dio Dios. ¿Me entiendes? Tienen que buscar de Dios, amigos. Tienen que visitar la iglesia más cercana. Ustedes, los raperos, también aquí en República Dominicana, México, Perú, China, tienen que buscar de Dios. Porque los raperos se están yendo muy rápido y muy jóvenes. Mi nombre es May David. Si esta información te gustó, quiero que te suscribas a este canal y lo que entendiste de este video. Y si quieres darle unas condolencias a PimbyRod, puede irle a su cuenta de Instagram, que en este momento la está manejando su manager. Allí puedes dejar un comentario, sus condolencias. Lo siento mucho, condolencias a su familia y cosas así. Así que, check it out. Detrás de mí, mi hermano Joshua, que me ha estado grabando desde que empezamos este video. Y el profeta Phil, que siempre se ha mantenido ahí, organizando todos estos videos. Así que mi nombre es May David y nos veremos en un próximo video. Así que, check it out. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!